Se los voy a mostrar Aleluya Y recuerden que la recitación de estos seis nombres sagrados es Aleluya Y ahora les voy a mostrar el misterio que hay detrás de este nombre sagrado En este Kamea Segulat Que habla del misterio De las palabras completas o letras completas del nombre inefable Que es igual a 62 Aquí ven la primera parte del Kamea Segulat Para Akala Y aquí veréis Yud, Vab, Dalet, Kes Yud Hei, Hei, Kes Hei Vab, Hei, Vab, Kes Vab Y Hei, Hei, Kes Hei Que tiene una geometría sagrada de 62 Aleluya 20 para Yud 10 para Hei 22 para Bab Y 10 para Hei Que es igual a 62 Y 62 es la geometría sagrada De estos notarigón segulat Alef, Kaf, Hei Alef, Lamed, Hei Y 62 es igual a 8 Al nombre santísimo Yud, Hei, Bajé Aleluya Los misterios de los cielos y la tierra Que son revelados En esta clase relámpago De Mecubal, Kabbalah, Kadosh Con Morena Andasuta Aleluya Buscáis El reino de los cielos Dentro de vuestro Amado centro corazón Allí habitará Habitará El Mashiach Silot Aleluya Baruch Hashem Y ahora les voy a platicar Brevemente La Parashah Que nos toca Esa porción De la Torah Que se llama Parashah Baizet Que es la Parashah Llamada Y él se fue Que narra La misión De Jacob A Beno El padre Jacob El que será llamado Yisrael El primer Yisraelita Aleluya Baruch Hashem Baruch Baizet Se escribe Y tiene una Gematría sagrada De 107 Y 107 En Gematría Reducción Finales Igual a 8 Como el nombre Santísimo Igual a Esta Parashah De Baizet Contiene 7512 letras 148 Versos Y 235 Líneas En un rollo De la Torah De Shefet Torah Aleluya Aquí les muestro Este breve informativo De La Parashah Y él se fue Aleluya Y él se fue Al encuentro Del Mekadosh De La Verdad Santísima Aleluya Baruch Hashem Hashem Baruch Les exulto A que lean Lo que he publicado En Facebook Acerca de esta Parashah Que le tengo Los Guadiloguíes Con su ría Ruah Hakodesh Ribonoshe Olam Estén Vuestras Vidas Siempre Se despide usted Morenando Hasta la próxima clase De Mequbal Kabbalah Kadosh Una clase Como un relámpago Que desciende De los cielos A la tierra Aleluya Baruch Hashem Hashem Baruch Shalom Beshalom